Este sitio web refleja el avance de Majivacoa en el ámbito educacional. Su creación responde al esfuerzo de docentes y educandos de ese territorio que muestran resultados integrales. Tenemos el 100% de incorporación de los estudiantes a la continuidad de estudio. De los 480 alumnos de noveno grado, los 480 alumnos tienen su carrera ya y se van a incorporar a las nuevas escuelas el próximo curso escolar. También nosotros hemos alcanzado resultados positivos en los concursos escolares. En la educación primaria nosotros tuvimos resultados con la medalla de oro, plata y bronzo de estudiantes de las diferentes escuelas. También en la educación secundaria básica y preuniversitario alcanzamos resultados en los concursos escolares en la asignatura de química y de biología. Por estos días los profesionales del sector en Majivacoa se preparan para el acto provincial al concluir el curso escolar 2017-2018. Nosotros de los 82 estudiantes que presentamos al ingreso a la educación superior aprobaron 76 para un 91,2% lo que es un resultado que superamos la meta prevista por la provincia y por el municipio. Todas las enseñanzas muestran logros que avalan este premio y los impulsan a perfeccionar los indicadores para el nuevo calendario académico. Espere en próximos espacios informativos nuevos reportes desde Majivacoa. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.